Oaxaca de todos, un gobierno para todos El gobernador Gavino Cue manifestó que el triatlón mundial representa una oportunidad para promocionar en el mapa turístico mundial las riquezas turísticas con que cuenta Oaxaca, principalmente las playas y bahías de Huatulco. Al atestiguar las actividades de la Copa Mundial de la Unión Internacional del Triatlón en Santa Cruz, Huatulco, donde participaron los mejores triatletas del mundo el pasado 8 y 9 de este mes, el mandatario manifestó su beneplácito por desarrollarse este evento de clase mundial en un espacio donde se puede combinar turismo y deporte. En entrevista con los medios, Gavino Cue expresó. Significa una gran oportunidad para mostrar que es Oaxaca, estamos muy contentos por esta tercera ocasión en que se da este triatlón, muestra lo que Oaxaca tiene, su belleza y su hospitalidad. El tema del deporte para este gobierno es una prioridad, vamos a un esquema de masificación del deporte, que nos interesa que cada vez más jóvenes, niños hagan deporte. Reiteró su compromiso con el deporte, pues es una responsabilidad del gobierno impulsar esta actividad, la cual en administraciones anteriores había sido rezagada. Manifestó que su gobierno impulsará la construcción de polideportivos en la entidad para que los talentos oaxaqueños se preparen y participen en más eventos deportivos. Oaxaca de todos, un gobierno para todos.